Bienvenidos al canal de Guillex y bueno es hoy, hoy en Estados Unidos es el día de Travis Scott, hoy 10 de febrero en Estados Unidos es el día de Travis Scott así que muy probablemente por ello puedan volver los cosméticos del día de Travis Scott, ya filtradores dijeron en años anteriores que podría salir por estas fechas ya que es el día de Travis, pero hasta el momento no ha salido, veremos si lo hace hoy habrá que esperar a la tienda a ver qué pasa, sin más recuerda que esto solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós.